Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a hablar del eclipse del 21 de junio que se va a producir en el signo de cáncer en el grado 0. Es súper importante este eclipse porque es el último eclipse de sol que vamos a tener en el signo de cáncer. Luego vamos a tener en un mes más, el 20 de julio, una luna nueva en cáncer. Todos los años tenemos 13 lunaciones y este año por la sincronicidad del universo, digamos, las dos lunas nuevas una que es eclipse y el otro es una luna nueva normal se van a producir en el signo de cáncer que es muy significativo dentro del contexto que estamos viviendo que se produzca en el signo de la estabilidad y que tiene mucho que ver con el año 2020 porque en numerología si sumamos 2 más 0 más 2 más 0 nos da 4 que es el signo de la estabilidad, de las raíces, del origen de construir nuevas bases emocionales y a nivel psíquico y lo particular que tiene este eclipse es que además se produce a pocas horas del solsticio el solsticio es cuando el sol ingresa a uno de los signos cardinales y se produce un cambio de estación importante cuando un eclipse sucede pocas horas antes o pocas horas después o con algunos días de diferencia con el cambio de una estación también simbolizan eclipses de cambios importantes que se vienen para los 6 próximos meses a nivel colectivo y a nivel personal solsticio representa el momento en que en el hemisferio norte comienza el verano y por lo tanto el día es más largo que la noche y en el hemisferio sur comenzamos con el invierno la noche es más larga que la luz entonces siempre predomina una energía que puede ser yin o yang y por eso el eje de cáncer y de capricornio están en un eje vertical y no horizontal por eso es vertical solsticio significa en latín sol raíz quiere decir sol quieto entonces es un sol que va a buscar enraizarse en lo más profundo de la tierra de eso se trata mucho este eclipse en el signo de cáncer para construir una nueva estabilidad una nueva manera de sentirnos y de habitarnos a nosotros mismos para comprender mejor nuestro nido psíquico de seguridad emocional de la seguridad que queremos entregar a otros y la seguridad que queremos recibir de parte de otros entonces es un eclipse muy significativo es un eclipse de sol anular esto significa que la luna va a estar en el punto más alejado en la órbita lunar que gira alrededor de la tierra va a estar en su punto más alejado y se va a ver más pequeña que el sol cuando una luna está en el punto más alejado y se produce un eclipse de sol anular es decir se ve parte de el fuego del sol significa que la luna está en exilio la luna se encuentra lejos de casa o lejos de Gaia y ese eclipse nos habla mucho de ese camino de ese retorno que vamos a hacer esa luna en exilio quiere regresar a Gaia que es la tierra que es fuente de vida que es nutricia de tierra aire agua refugio para la humanidad va a regresar a casa y ese es parte del rito de pasaje o el recorrido que vamos a estar haciendo todos durante los seis próximos meses buscar tanto a nivel emocional como a nivel de nuestras vidas cotidianas como vamos a construir una nueva estabilidad de vida para los próximos años entonces aquí pueden ver la carta del eclipse es una carta que se levanta según el paralelo de Greenwich el meridiano de Greenwich y va a ser un eclipse con un ascendente en Leo el ascendente está regido por el sol y el sol está en cáncer ahora también están en conjunción a el nodo al nodo norte el nodo norte está en el grado 29 de Géminis pero el eclipse se produce en el grado 0 de cáncer y esto sucede siempre que hacemos un cambio o una transición de familia de eclipses como ahora que estamos con eclipses en Géminis y Sagitario muchas veces los nodos se cambian al siguiente eje de signos y se producen los últimos eclipses en Cáncer y Capricornio por lo tanto es un eclipse también de transición que habla de un periodo de transición durante estos seis próximos meses y están muy juntitos cuando un eclipse en nuestra carta natal cae al lado del nodo significa que ese eclipse es exacto si cae en el mismo grado que el nodo aquí hay un grado de diferencia pero eso significa que el eclipse la alineación que se produce entre el sol la luna y la tierra es matemáticamente perfecta y por eso esta luna va a estar en el centro del sol pero va a ser un eclipse de sol anular casi casi un eclipse de sol total porque la luna va a tapar casi en un 99% el sol y este eclipse se va a ver en parte de África parte de Europa parte de Asia en esta carta vamos a ver que el ascendente de Leo que es un signo de fuego que es un signo solar es un signo de manifestar de manifestar y de tomar conciencia entonces estos eclipses también nos van a llevar a hacer una gran toma de conciencia sobre esa estabilidad que se nos ha derrumbado a todos en algún sector de nuestra vida se nos ha derrumbado esa estabilidad pero también es una conciencia es una toma de conciencia y un darse cuenta de en qué y cómo vamos a generar esa nueva estabilidad y el principal aspecto que tiene este eclipse es la cuadratura que tiene con Marte y Neptuno hacia el signo de Pisces queremos emprender es una cuadratura que está relacionada con Marte Marte representa el principio de la acción queremos emprender y queremos iniciar algo y no sabemos cómo porque está en cuadratura y además está en el signo de Pisces entonces algunos pueden estar quizás confundidos queremos hacerlo y no sabemos por dónde comenzar o cuáles son los primeros pasos que tenemos que hacer pero toda esa bajada información va a llegar durante las próximas semanas con este Mercurio que está retrogradando en cáncer en este eclipse hay muchos planetas retrogrados tenemos cinco planetas retrogradando está Mercurio está Venus Saturno Júpiter Plutón y hasta que no arranquen todos en fase directa vamos a estar planificando sopesando evaluando porque además el nodo norte está en el signo de Géminis buscando alternativas explorando posibilidades y a medida que los planetas vayan incorporándose en fase directa vamos a ir emprendiendo diferentes acciones que están relacionadas con las energías de esos planetas entonces ya sabemos que estos próximos seis meses vamos a comenzar a iniciar acciones que son mucho más concretas a medida que estos planetas vayan comenzando su fase directa y eso se produce en distintas fechas tenemos una primera fecha que va a ser el 25 de junio Venus entra directa luego tenemos el 12 de julio Mercurio entra directo y en septiembre estaría entrando en fase directa Júpiter Saturno y Plutón entre septiembre y octubre esa es la otra fecha en que vuelven directo estos grandes planetas y por último vamos a tener el ingreso de Marte que se va a realizar a fines de este mes que va a estar seis meses en el signo de Aries y eso significa seis meses para emprender algo nuevo algo importante algo que nos autoafirma en la vida justamente para buscar esa nueva estabilidad que va a iniciar este proceso de eclipses en cáncer y Marte en Aries nos va a dar la gallardía para lanzarnos de manera valiente a conquistar y a luchar realmente por una meta de vida una tranquilidad y una cierta seguridad de vida y de eso se va a tratar mucho la entrada de Marte en el signo de Aries entonces este eclipse ya nos habla mucho de lo que se viene en los próximos seis meses para cada signo ¿qué significa esto? como Mercurio está en el signo de cáncer retrogradando en el momento del eclipse significa justamente revaluar todo lo que ha sucedido durante estos dos últimos años con los eclipses que han sucedido en el eje cáncer capricornio que ha movido situaciones de estabilidad laboral profesional metas de vida y nuevas dinámicas en los vínculos de familia en cómo te vinculas con los miembros familiares o cómo te vinculas con tu ciudad tu hogar y te habitas a ti mismo entonces Mercurio va a hacer ese gran trabajo de limpieza en el signo de cáncer de inteligencia emocional para comprender el pasado para saber cuál es el presente y para saber qué es no hacia dónde vamos hacia el futuro entonces Mercurio nos va a invitar a este viaje justamente para que hagamos una retrospectiva de nuestras bases y una comprensión mucho más profunda y mucho más conectada de lo que hemos estado viviendo últimamente entonces ese Mercurio cuando salga en fase directa ya va a tener mucho más clara la película mental y emocional de qué es lo que necesitamos en el signo de cáncer y para cada signo se trata de un trabajo de un proceso que va a empezar a concluir también con este último eclipse en tu zona cáncer que es un inicio realmente es un inicio para esa nueva estabilidad que queremos conquistar para Aries aquí se viene la gran oportunidad de construir una estabilidad permanente porque esto te va a caer en la casa 4 escuchen signo solar ascendente y signo lunar para que le saquen el máximo provecho se trata realmente de construir una nueva base familiar una nueva estabilidad de vida y una nueva meta de vida muchos Aries van a querer emprender algo durante el segundo semestre porque van a tener a Marte en ese signo entonces el punto evolutivo va a ser en la casa 4 construir ese nuevo sentido de pertenencia y buscar esa nueva estabilidad familiar para los del signo de Tauro la estabilidad pasa mucho por cambiar ese concepto de lo que ustedes tienen por estable porque este eclipse se va a dar en la casa 3 que es una casa mental es una casa mutable muchos Tauros van a cambiar significativamente su escala de valores con todo lo que han vivido últimamente y a partir de ahí se va a establecer una nueva escala de valores Taurina ustedes están con el planeta Urano que los está haciendo evolucionar despertar los está sacando de una zona cómoda para darse cuenta que lo que ustedes pensaban que era seguro por el resto de los días solamente es permanente durante un tiempo y lo único permanente es el cambio entonces viene una transformación mental muy importante con este eclipse en la casa 3 también un nuevo talento o una nueva habilidad que puedas iniciar con este eclipse en la zona del lenguaje el conocimiento el contacto con tu entorno cercano como te vinculas con esa realidad cercana tuya y como valoras esa realidad cercana hermanos también y vecinos se pueden dar situaciones o vínculos o temas a tratar con hermanos o vecinos o conocidos también para el signo de ascendente o luna en Géminis que son ustedes los protagonistas de estos eclipses estos eclipses van a caer en tu casa 2 entonces va a haber una nueva manera de buscar esa estabilidad económica que estás pensando en este momento con esa venda que está ahí retrogradando en tu signo y que pronto se va a poner directa este eclipse te cae en la casa 2 entonces se viene al despertar de un nuevo talento que te va a dar la oportunidad de generar nuevos ingresos y construir esa estabilidad de cáncer en el área 2 y construir una nueva base de recursos de recursos para los próximos meses que se vienen ese es el trabajo que van a hacer los géminis para el signo de cáncer para el signo de cáncer se trata realmente de una evolución interna a nivel muy personal de cuáles son sus metas más personales de vida que quieren estabilizar y concretar en los próximos seis meses hay temas también de vínculos de pareja o de contratos que se pueden venir en los próximos seis meses y que van a plantear estas situaciones de estabilidad en los vínculos desde otro lugar hay una evolución también en el ascendente con este eclipse de sol en el ascendente de querer buscar la estabilidad interna en el ascendente de eso se trata mucho un eclipse también en el signo de cáncer en el ascendente y estar mucho más estable con sus emociones personales para los del signo ascendente o luna del signo de leo este eclipse se da en una zona de finales es la casa doce es la casa del karma es una casa también que te conecta mucho con lo espiritual entonces se da en una zona para cerrar un proceso interno místico que ha durado casi dos años y también para cerrar y concluir ciertos temas laborales en tu vida cotidiana para concluir con ciertos hábitos ciertas rutinas y concluir con ciertas actividades que ya no tienen sentido que ya no te permiten estar conectada a lo que tú realmente necesitas y lo que sientes entonces aquí se viene un cierre importante también para los del signo de leo para los del signo de virgo para virgo esta nueva estabilidad que van a querer construir se va a realizar principalmente en un nuevo proyecto profesional o junto a grupos porque este eclipse te va a caer en la casa 11 entonces esa estabilidad puede estar dada por una causa en la que tú participes o alguna amistad que te brinde un apoyo o un proyecto profesional en el cual tú estás pensando arraigarte y echar raíces para que ese proyecto te dé la estabilidad que vas a buscar durante los próximos meses entonces los virgos ya lo saben de sol ascendente o luna para los del signo de libra para los del signo de libra esta nueva estabilidad este nuevo eclipse se cae en la casa 10 entonces hay metas profesionales importantes una nueva ambición que se produce una nueva estabilidad que se va a empezar a construir a nivel de medio cielo que es donde te va a caer el eclipse para los próximos años hay oportunidades también que se van a abrir durante los próximos seis meses en tu área profesional en tus ambiciones personales en tus metas a mediano y largo plazo vas a poder empezar a iniciar un proceso importante en ese sentido durante los próximos seis meses para escorpio ascendente o luna escorpio esto se va a dar en tu casa nueve el eclipse entonces los escorpios tienen la oportunidad de expandir una real transformación y una real estabilidad si cambian su manera de pensar para muchos escorpios también se va a tratar quizás de buscar una estabilidad afuera porque es la casa que los une al extranjero entonces ya hay algunos escorpios que están planificando de qué manera buscar esa estabilidad en el signo de cáncer pero quizás expandiendo esas opciones en casa nueve a nivel profesional a nivel de traslado residencial a nivel de estudios que se realicen ya sea a través de las redes o viajes físicos que se puedan realizar una vez que las fronteras se abran porque las fronteras no van a permanecer cerradas toda la vida digamos el próximo año la dinámica va a ser muy distinta entonces la expansión y esa estabilidad tiene que ver también con establecer y echar raíces con ciertos paradigmas mentales con ese eclipse en casa nueve para los del signo de Sagitario Sagitario va a tener este eclipse en la casa ocho es un inicio también para buscar una estabilidad en las finanzas compartidas ya sea con parejas o ya sea a nivel de préstamos bancarios hay una transformación interna muy profunda que los Sagitarios también van a iniciar con este eclipse a nivel de sus propios paradigmas mentales porque Sagitario con ese eclipse en la casa ocho también habla de una transformación de sus paradigmas y también habla de conectar con aquellas zonas más vulnerables y el darse cuenta de que los miedos de tu casa ocho son solamente paradigmas mentales esos miedos que te limitan se van a derrumbar también con este eclipse en casa ocho para que puedas ir más allá de lo que has ido en toda tu vida te vas a dar cuenta que los miedos formaban parte de esas propias fronteras personales que tenías entonces para los del signo de Capricornio para los del signo de Capricornio este eclipse se da en la casa siete entonces para mis queridos amigos Capricornio es tomar conciencia de los vínculos familiares de iniciar una nueva dinámica también con esos vínculos pero también la casa siete es la casa de parejas socios y contratos y es un darse cuenta también de las necesidades emocionales del otro y de tus propias necesidades emocionales en un vínculo de pareja amoroso y ser conscientes de qué es lo que te falta o de qué es lo que puedes pedirle a tu pareja o de lo que tú puedes entregarle a tu pareja entonces también hay un inicio de una nueva dinámica diferente en los vínculos de tu familia con los vínculos de tu familia y parejas o socios o colaboradores que se vienen una gran toma de conciencia y estabilizar con este eclipse justamente esta nueva dinámica que se produzca empezar a darle esa estabilidad a esa nueva dinámica de relaciones para los del signo de acuario acuario van a tener este eclipse en la casa seis en la casa seis estamos hablando de iniciar una nueva vida un eclipse en el signo de cáncer es un signo de fertilidad es un signo de creación de vida es un signo de agua donde hay agua se crea la vida por eso todo el mundo busca los planetas que tengan agua porque si hay agua hay vida entonces para los acuarios se trata de generar nueva vida con este eclipse en cáncer en el área del trabajo en el área de tu rutina generar una nueva vida en tu existencia es la casa de la existencia generar nueva vida sirviendo a los otros hay maneras diferentes de vivir la rutina diaria de servir a los otros servir es crear vida hay un astrólogo que una vez dijo una frase muy bonita que decía que servir es crear vida y un árbol sirve un árbol da sombra un árbol da nido un árbol da frutos un árbol da flores de compañía eso es servir ser vida entonces se trata de justamente crear esa nueva vida y de servir en la casa 6 algunos cambios laborales también se pueden iniciar con este eclipse en esa área de vida para los del signo de Pisces para Pisces para Pisces se trata de construir una estabilidad que tiene que ver con una filosofía de disfrutar la vida porque este eclipse te va a caer en la casa 5 la casa 5 es una casa de manifestación solar de creatividad de disfrutar y recrearse como un individuo de pies a cabeza nuevamente entonces se trata de una reinvención en el momento del eclipse vas a estar con Marte en tu signo y ese Marte puede estar dándote algunas ideas de emprendimiento porque está muy cerca de Neptuno entonces puede estar activando mucho la inspiración de Neptuno para crear algo nuevo cuando ese Marte pasa al signo de Aries y tiene que ver con un proyecto de casa 5 para muchos pueden ser romances proyectos con hijos contactar la niña interna el niño interno o emprender un proyecto especulativo de casa 5 es ahí donde se va a generar una nueva vida en ese sector para que puedan disfrutarlo así que esa es un poco la trascendencia de estos eclipses para cada signo ascendente o signo lunar son pistas son claves así que espero que esto les haya servido para saber a dónde nos vamos todos y puedan aprovechar las energías de este maravilloso eclipse nos vemos en un próximo video bye bye